Aún bastante adolorida, aunque afortunadamente fuera de peligro, encontramos a Deli Madrid dentro de su habitación, en esta clínica de San Isidro, donde fue trasladada de emergencia tras el accidente. Lo que he tenido es una conjunción muscular de toda la parte del cervical, la columna, la espalda. Tengo un edema en el cerebro, no sé, está como hinchado y eso es lo que me produce como una presión en la cabeza. Con un collarín para proteger la zona cervical que resultó seriamente dañada, la bella actriz y modelo nos contó cómo ocurrió la terrible caída. Este truco lo iba a hacer otra compañera, una cubana, que es delgadita, de repente ella no hubiese resistido, de repente, no lo sé. Y bueno, que la verdad del show son ciertas que pasan, que se equivocan de palos, ahorrar a alguno delgado, que de hecho no habrá aguantado las fuerzas, no sé la verdad qué pasó. Y es que el terrible golpe que sufrió en la cabeza y cuello tras estrellarse contra la pista de baile hizo temer lo peor. Aseguró que su padre, en el cielo, fue su ángel guardián. Siento que vuelve a nacer porque he podido haber quedado paralizada, pléjica o morir en el impacto. No hay gente que fue un mal golpe en la nuca y se quedan ahí nomás. Agradeció las muestras de afecto recibidas por amigos y compañeros de trabajo, entre ellos el cómico Carlos Álvarez. Deli es parte del elenco del programa El Cártel del Humor, que se transmite los domingos por ATV. Está un poco, bueno, está estable, ¿no? Pero le están haciendo los, todos los exámenes, ¿no? Resonancia magnética, tomografía. Pero nos ata que le hizo un poco que está, está consciente, nos ha reconocido a todos, ¿no? Y bueno, ni bien nos enteramos, vinimos rápido, ¿no? A verla, ¿no? Ella es nuestra actriz del cártel y...